qué onda amigos de youtube se me fue desde aquí otra vez este yo estaba pensando y viendo mi canal todo eso y yo no tenía nada sobre el guitarrón sobre cómo afinarlo sobre las cuerdas y les voy a enseñar mi guitarrón para que para que puedan ver es lo que yo toco porque es mi guitarrón y se lo quiero mucho porque me he ganado mucho dinero con entonces lo quiero un chiflo entonces más que nada les quiero enseñar a vos quiero dar una muestra cómo se afina el guitarrón yo no tengo afinador como los que se cuelgan aquí o un afinador yo tengo un afinador en el teléfono y por los que no saben esta aplicación se llama guitar tool kit guitar tool kit y es en el itunes store no lo tienen en android los que tienen entre lo siento pero eso es para solamente para apple entonces ese tiene tiene un este me costó como cinco dólares yo creo hace lo tengo tengo muchos años con él tiene un afinador tiene como para tocar diferentes instrumentos escalas y todo eso si pueden ver tiene un metrónomo tiene acordes para diferentes instrumentos como ukulele guitarra este bajo cesto diferentes diferentes banjo tiene muchos diferentes cosas y tiene ya ves pueden ver los bajos y todo eso que tiene ahí entonces eso es lo que uso para afinar entonces les voy a dar una muestra sobre cómo afinar el guitarrón entonces el guitarrón se afina así las cuerdas se los voy a decir las cuerdas siempre los instrumentos empiezan desde abajo arriba entonces la primera cuerda es la que está más abajo ok entonces esa cuerda en el guitarrón la primera que digamos que digamos que digamos es la la segunda cuerda en mi la tercera cuerda do cuarta sol quinta re sexta la es la octavada de la la entonces es la mi 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 do, sol y la entonces esas son las puertas y no sé, es muy importante tener un afinador pero hay muchos que nomás le pueden dar el la ya con el la con el la ya puedo afinar el guitarro nomás con el la pero si es un afinador lo que tiene esas son las puertas, así se afina la, mi, do, la, mi, do, sol, re, la ok y ahorita les voy a dar mi gusto en cuerdas porque he usado varias diferentes puertas y nomás hay una sola cuerda que me gusta que aguante y que tiene un buen sonido y que no me han salido mal casi nunca una que otra, sol, me ha salido un poquito este sueldo pero de ahí en afuera no he tenido problemas entonces les voy a dar una muestra ahorita de las puertas que les estoy diciendo a ver si lo pueden ver estas son las cuerdas a ver si lo pueden estas son las cuerdas se llaman Guadalupe Custom Strings hechas a mano para el guitarrón un juego estas son las cuerdas más favoritas para mi y les voy a poner el link abajo en el video para que puedan ir este a comprar las cuerdas si gusten pero esas son las mis favoritas porque he usado Selma y no se cual otras marcas y todo pues a ponerlos a veces nomas afinarlos se rompen las cuerdas y eso eso salen como en unos dice ahí dice 32 dólares por juego y estos miran serio esas son las únicas cuerdas que uso y tienen diferentes colores ese es cobre plateado tienen otros cobre este color cobre luego tienen unos color rojo y esas son las cuerdas y luego el medio juego de nylon ok y esas son mis cuerdas favoritas yo les voy a poner el link ahí y se los recomiendo esas son mis favoritas porque no lo miento en este guitarrón pues no, no yo soy profesional pero no hago muchas grabaciones entonces yo tengo con este juego tengo como unos dos años y no se me rompen y no se me no se se afinan bien no se rompen lo único que he cambiado yo creo es la de re se me pero era muy vieja esas cuerdas mientras no para el guitarrón mientras no se se rompen pero no se quebran están bien para usarlas no tienes que si no eres como un músico que va a grabar mucho no hay mucha necesidad para ir a cambiar las cuerdas como una viguela que las cuerdas se tienen que cambiar cada meso dependiendo que tanto lo tocas con el guitarrón no lo tienes que cambiar tanto si usas cuerdas esas son mis favoritas cuerdas tienen buen sonido no suenan porque hay unos que suenan medio raros medio raros y no me gustan y a veces no se rompen o no se afinan y he tenido problemas con unas otras cuerdas que no son suficientes largas para el guitarrón entonces eso es un problema y ese es mi guitarrón entonces ese guitarrón es de Roberto Morales lo voy a poner más para atrás para que lo puedan ver es de Roberto Morales ese es mi guitarrón ese guitarrón y yo tenemos mucha historia ese guitarrón lo encontré en un empeño ahí por Los Ángeles California con todo el estuche duro que tengo querían 200 dólares y no se de donde vino de no se ni no se si alguien lo robó y lo vende o no sabían lo que tenían pero si alcanzan a ver la etiqueta ya la etiqueta de Rubén Anguiano Morales o algo así es Rubén Morales Morales Anguiano ok y ese guitarrón lo encontré en un empeño me salió en 200 dólares y he ganado mucho mucho dinero con eso y otra cosa que les voy a enseñar son mis clavijas no he visto muchas personas no he visto muchas personas que tienen este tipo de clavija les voy a enseñar por qué por qué esta clavija es de ébano pero tiene maquinaria adentro entonces déjenles enseño en vez porque me gustan no me gustan guitarrones con maquinaria porque para mí se ve feo y a veces es muy difícil afinar el guitarrón con clavijas entonces yo compré yo encontré un señor que hace estos tipos de clavijas se me hace que estos no son hechos para el guitarrón pero son para yo creo como para doble bajo o contra bajo o algo así y son suficientes grandes y tienen maquinaria dentro déjenles decir ahí está el la que piensan que piensan que piensan son clavijas especiales y me han servido mucho porque no me gusta batallar con clavijas y no me gusta cómo se ve la maquinaria entonces esas son mis clavijas y si alguien quiere saber de dónde los agarré tengo que ir a chequear donde tengo las otras clavijas de los que venían con el guitarrón se me hace que puse papel entonces el que quiere saber pues nomás me deja saber y los mando el link o el teléfono del señor dónde los puede conseguir entonces muchas gracias amigos es un poquito sobre mi guitarrón y las cuerdas que yo yo quiero yo me gusta usar mentir porque he usado otras y no me gustan y cómo afinar un poquito del guitarrón entonces muchas gracias amigos a ver el video nos estamos viendo la próxima déjenlos comentarios suscriben dale like al video y nos estamos viendo a la próxima bye